Ciencieras, aquí en la playa Llegando a la playa, saqué mi guitarra y me serví Un ron con naranja, y yo con las ganas a diez mil De pronto un par de hermanas, llegaron a mi toalla Con un swing, moviendo sus alas, ellas solo se querían divertir Dos hermanitas conmigo en la playa, no puedo pedir más nada Una me hablaba acostada y su hermana, desde el agua me llamaba Dos hermanitas conmigo en la playa, no puedo pedir más nada Una me hablaba acostada y su hermana, desde el agua me llamaba Se cierra, se cierra, aquí en la playa Se cierra, aquí en la playa tengo ganas Mira tú que suerte la que tiene este pana Anda ready con las hermanas, y yo vacilándome esta vaina con tizana Relajado pero con ganas Cantando en la playa, con dos hermanitas encendí la fiesta mojada Y yo con mis ganas a cien mil, con el ron de naranja Crité con esas flacas y perdí el cuerpo y el alma Terminé con una de ellas por ahí Dos hermanitas conmigo en la playa, no puedo pedir más nada Una me hablaba acostada y su hermana, desde el agua bailaban, llamaban Dos hermanitas conmigo en la playa, no puedo pedir más nada Una me hablaba acostada y su hermana, desde el agua me llamaba Se cierra, se cierra, aquí en la playa se cierra, aquí en la playa tengo ganas ¿Cuál de las dos está mejor? Me gustan ambas bajo el sol Hasta Jeva le van a dar jaquemate y este pana va a tener que prepararse Para que fluya, para que aguante, para que triunfe en el ring de combate Tómese una pastillita, man, en Venezuela y Costa Rica, mami Ahora veo todo, dos hermanos y no sé si no, dos mujerones Será por culpa del ron, será que me aguanta el corazón Será por culpa del ron, será que me aguanta el corazón Oye nena, ponte cómoda, ya aquí estoy con mi pan autor nómada, de Venezuela Pura vida mae Dos hermanitas cosí, dos juezas normal De Costa Rica Una me hablaban acostada y su hermana, Pura Vida Buena vibra